El laberinto de mi soledad Bueno, para mí mi laberinto de soledad es estar solo allá, el otro lado que siempre, nueve años trabajando allá De aquí ya se han ido tantos Solo se quedan los viejos Y los pálidos reflejos de otras voces Y otros cantos El ilegal no es un terrorista El ilegal es trabajador Es un pueblo que migra extraordinariamente dentro y fuera de México ¿Qué busca? Busca lo más sencillo, lo más realista, lo más conmovedor que puede buscar un ser humano Un trabajo Tan lejos de Dios Y te cerquita de United States Y la serie mucha lucha la anda haciendo gacha Y agarró gabache y empezó la buena racha Le arregló la muchacha pues se citaba como hacha Y ahora que está emigrado nos mira y se agacha pa' no saludar Te crece el muy, muy, muy Te crece el muy, muy, muy Te crece el muy, muy Ya sabes inglés Te crece el muy, muy Ah, ah, soy mexicano Si lo duda la gente Y guachines no valga Y traigo aquí a la frente Y lo digo abiertamente Y paisa de los calados De los que llegan tarde a todos lados De los que toman coca todos los días Y confía más en el ladrón que en el policía Viva México Viva México